Faltan dos minutos para las nueve. Ha sido usted muy puntual como siempre. Espero que nadie la haya visto entrar. Le dije que podía entrar sin problemas. Por mucho que algunas vecinas me desprecien, he vivido en este edificio mucho más que la mayoría de ellas. Y se ha movido sinuosa, como las serpientes. No he venido a que me insulte. Aunque lleguemos a acuerdos, lo que no va a cambiar es el profundo desprecio que siento por usted. Espero que lo entienda. No voy a entrar en su provocación. Lo que he venido a conseguir es mucho más importante que su aprecio. Lo que no sé es si lo que me ofrece es suficiente como para restituir su buen nombre. Cristóbal no es tan importante. Y Marlene, no es nadie. No creo que vaya a arriesgarse. Hoy he tenido reunión con las señoras. Todas sienten una genuina aberración por usted. Hasta me agradecen lo que haga para echarla del barrio para siempre. ¿Cómo consigue alguien unir de esa manera a todo el mundo en su contra? ¿Va a seguir insultándome? No, yo no la insulto. Solo le digo lo que dicen las vecinas. Que es usted un despojo, que pasó temporadas en el manicomio y que nunca debió haber salido de allí. Que sus hijas la odiaban y que fracasó con ellas. ¡Basta! También han hablado mucho de Telmo y de Mateo. Ni se le ocurra nombrarlo. No, no soy yo. Son las vecinas. Dicen que usted quería a Telmo como si fuera un hijo. Pero que en cuanto pudo él la despreció. ¡Cállese! Y dicen que nunca le ha permitido ver a Mateo. Aunque yo estoy de acuerdo con él. ¿Para qué querría a Mateo ver a una vieja loca? ¡Cállese! ¡He dicho que hice! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Úrsula, quieta! ¡Quieta, Úrsula! ¡Quieta, por favor!